You like that Eh, whoa, 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 whoa Se abusé en el mic Fucking beats en la broad Eh, whoa, whoa, whoa Eh, 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 eh Dejando en la curva pero no lo siento Va moriendo el culo pero no lo siento De hecho no se ha dado pero no lo siento Eh, ahora solo espero Poder bajar pepa porque estos recuerdos Aunque me destruyen, están matando lento Causas y la quise, yo no estoy jodiendo Pero todo está podrido, ni cagando vuelvo Me ha quedado claro que soy una mierda Pero lo que piensen ya no me interesa Me llegan al pincho con toda su escena Yo la empecé solo y si quiero me armo una nueva Ahora se la chupas a posee tú pero acuérdate De quién eran los conciertos a los que empezaste a caer Busco a mi flaquita para responder Por todas las cagadas que yo me mandé Puro maripón que no me puede ver Los pedros así dos se van a cober Siempre me suitean pero ya ni sé Siempre hago mi bulla no venga a joder Nunca me ves de pre pero es de siempre No te lo adjudiques, es mi telepe Toda mi puta vida está triste Toda mi puta vida está triste Toda mi puta vida está triste Ahora solo me río de este chiste Toda mi puta vida está triste Ahora solo me río de este chiste Toda mi puta vida está triste Ahora solo me río de este chiste Toda mi puta vida está triste Toda mi puta vida está triste Toda mi puta vida está triste Toda mi puta vida está triste